Anoche me dijiste, me dijiste un par de cosas en nota Par de cosas en nota que no te vas a recordar mañana Así que antes de acostarte, bésame y cállate la boca Enviciado tu saliva tiene coca, toma la botella hasta la última gota Labio con tequila, es un beso a la roca 5'1 mide 5'6 con tacos, nos conocemos poco pero desde hace rato Contigo yo me siento en casa Juan que Juana mato Tu papá me mira y piensa que yo meto aparato No sé por qué coger lucha se ha quitado tu campeonato Tú me gustas, yo te gusto también eso que ni trato No salgo casi pero con ella me desacato Quisiera tenerte en cuatro como un bachillerato Pa' el león sal de gelato, mira como eso fuma Los ojos brillando parecen dos lunas Ella tiene a alguien pero no le suma Le gusta maleantear, quiere que la lleve a huma Te doy mis horas, tiempo a mí me sobra Pa' hacerte ver como todo mejora Si quieres tú y yo, yo y tú donde tú quieras Sabes de todo el mundo ¿Qué pasó? Dime dónde le caigo De lo que te dicen soy lo contrario Pa' que ayúdame, pise el radio Dime qué hace pa' no caer en su labio Tú eres un mal pero un mal necesario Eres como la casa de mi viejo barrio Sabes si es conmigo y nos vemos a diario Dime le caigo a ella que llena Cuando tú me dijiste, me dijiste par de cosas en nota Par de cosas en nota Dime la verdad si es que tú estás con otra Yo le caigo en diez y te bajo la nota Sabes, a mí no me importa Duele pero así es la cosa Se te escapo la memoria Me dijiste la verdad, me dijiste la verdad Y aunque tu boca sabe a caramelo Tú me tienes mal, baby, yo te anhelo Tú pegaste fuerte más que canelo Y aunque tu boca sabe a caramelo Yo W bulk de plata Y aunque tu boca sabe a caramelo Tú miras de tu puerta Tú miras del piso Tú miras de tu puerta Tú miras de tu puerta Tú miras de tu puerta Gracias por ver el video.